Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Albornoz, soy de Venezuela, estuve cursando cinco meses en el College Staten Island. De verdad que mi experiencia fue maravillosa, estuve días fuertes porque mi primera lengua era el español, pero aquí me dieron mucha fortaleza mediante los profesores, mediante mis compañeros. Todo lo que fue la organización, la experiencia única, cada día fue mejorando. Puedo decir que en cuanto al inglés tuve un avance impresionante, ahora puedo escribir, puedo leer, puedo hablar. Más que todo en las relaciones interpersonales pude crear nuevos hábitos. No fue arduo, pero los sueños se pueden lograr y las metas se pueden cumplir. No se trata de dónde vengas o de dónde eres, sino a dónde quieres alcanzar tus sueños. Hice amigos súper espectaculares, de distintas nacionalidades, pero lo mayor y lo más victorioso fue que quedaron para toda la vida. Al principio no hablábamos el mismo idioma porque todos hablan distintos idiomas. Mis mejores amigas son de Marruecos, árabic. Y hoy en día ya podemos tener una conexión y un vocabulario fluido, ya que hablamos inglés. Y es una experiencia súper impresionante. Les recomiendo, los profesores, súper agradable. Cada día te vas esforzando, te vas proyectando. Pero lo más importante de todo es que nunca pierdan sus sueños y que cada meta que quieran colocarse se la coloquen de largo plazo o de corto plazo, pero que la logren.